Música Hola, ¿qué tal? Vamos a estar, Mariano, mucho verte. Disculpen, ¿se pueden poner para una fotografía todos juntos, ya si no nos estorbamos? Muchas gracias. Con ese fondo, quizás, ¿no? Con ese fondo, mejor. Hombre, el presidente de la Confederación... Lo que pasa es que quiere el cambio de fondo. A mí me gusta más. Áurea, un poquito más atrás. Alcalde, dice que guapa. Muchas gracias. Acércate, acércate, Áurea. ¿Cómo que no se me ve? Sí, asoma, asoma. Es que Luis ocupa todo el cano. Es artista. Es artista. Lo ponemos juntos así, ¿no? Oye, tienes que dar un beso a Lucía, que va a hablar y va a bailar en el toño esta noche. Dale un beso a mi parte. ¿No estamos? Sí, sí, lo sé. Vamos a la iglesia. ¿Qué parado? Aquí va a estar. Mirándolo. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!